...la cámara de Xiomara Producciones y pueda salir, por supuesto, de lo mejor, ¿verdad? Así que, ¡viene! ¡Esto es el Mix, Mix de... ¡Verano! ¡Sí! ¡Salud! ¡Y te canta el ídolo del pueblo! ¡El Chato Wilson! ¡Para Richard y OCDG, Ovaldo Salera! ¡Por allá que viene el cumpleaños! Ha llegado el verano con su calor, otra vez en la mañana te esperaré, te esperaré. ¡Salud! ¡Es una realidad! ¡Risa del mar! ¡Ah, ah, ah! ¡Acaricio tu cuerpo y me hace vibrar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me hace vibrar! ¡Vamos ya junto al mar! ¡Al final lo verás! ¡El calor seguirá! ¡Y te vencerá! ¡Salud! Este es el éxito reclamado, el éxito pedido, por toda la gente hermosa de Trujillo, el mix del verano, ahí, al estilo inconfundible, de Chato Wilson, para todo el Perú, sabrosura. ¡Vamos a mi mamá, mi colega! ¡Acuario! ¡El carro! Te he desesperado, te he desesperado, por ti solo, por ti solo, por ti, ilusionado, ilusionado, por ti solo, por ti solo, por ti, si, por ti mi amor, si, por ti mi amor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Eso! Y graban las cámaras de Xiomara, producciones, un HD, que ríos señores, le generamos el porvenir, así lo disfrutan los grandes, feliz cumpleaños Jackie, oye Richard, ¡salud! ¡Suscríbete! 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 Details Tu tristeza en mi alma, ya no hay dentro de mí Pues juraste esa mar en mí, y hoy me dejas así Tu tristeza en mi alma, bueno tienes corazón En mis ojos hay alto, bueno tienes corazón Tú no sabes querer, tú no sabes amar Es que tienes tal fe, que goza, corazón de piedra Corazón de piedra, ¿por qué tienes tu mujer? ¿Por qué serás así? ¿Por qué? Ahí, ¡eh! ¡Siomara! Lo mejor en HD, ¿cuánto es ya? País tristeza en mi alma, bueno tienes corazón En mis ojos hay alto, bueno tienes corazón Tú no sabes querer, tú no sabes amar Es que tienes tal fe, que goza, corazón de piedra Y ahora, salud, 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 salud ¿Y dónde está la ajena cervecera señores? Ahí, la lluvia, chato, la lluvia La lluvia sigue cayendo, sigue lloviendo Cuántos amigos están llevando un ataúd No puedo creer que mi amada se encuentre en ella No puede ser, no puede ser Que Dios mío, me levantaste a la mujer que está enamorada Sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti sufriendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora me encuentro solo Para las chicas super poderosas No puedo creer que mi amada se encuentre en ella No puede ser, no puede ser Que Dios mío, me levantaste a la mujer Que Dios mío, me levantaste a la mujer Que Dios mío, me levantaste a la mujer Sigue lloviendo, lloviendo Y mi amor por ti sufriendo Sigue lloviendo, lloviendo Ahora me encuentro solo Semana producción en Por todo el Perú El norte, sur y centro De nuestro Perú Y eso El mix del verano Oye Richard Y Orlando José Naje Para Jackie Sus increíbles Para José y Tiago Ay Salud Salud Oye Richard Es el churri Que no sufra el churri Yo no lloro el churri Por ella, solo por ella Eso A hacer Pero Ay Ay Esos Ay Ay Ay